El hombre busca aún más allá En el espacio sideral Con su moderno instrumental Quiere los cielos conquistar Hacia la luna ya llegó Que es un satélite menor Tal vez también podrá llegar Algún planeta superior Pero mi Dios cuán grande es Él Que hizo el hermoso cielo azul Con sus galaxias a millar ¿Puedes acaso hacerlo tú? Amas el hombre pecador En ciencia será igual a Dios Es todopoderoso Él Tiemblo al sonido de su voz Raudos cohetes pularán De supersónico motor Perplejo el mundo quedará De ver al hombre en el cosmos Volando en sus naves veloz De órbita en órbita andará Cruzando el éter se verá Más cada día lejos de Dios Pero mi Dios cuán grande es Él Que hizo el hermoso cielo azul Con sus galaxias a millar ¿Puedes acaso hacerlo tú? Amas el hombre pecador En ciencia será igual a Dios Es todopoderoso Él Tiemblo al sonido de su voz ¿De qué te tienes que gloriar? Malvado hombre pecador Si aún llegar es a tocar Todo lo que hay en la expansión Tus formulismos técnicos Y tu arrogante obstinación ¿Podrás acaso encontrar A Cristo en tu corazón? Pero mi Dios cuán grande es Él Que hizo el hermoso cielo azul Con sus galaxias a millar ¿Puedes acaso hacerlo tú? Amas el hombre pecador En ciencia será igual a Dios Es todopoderoso Él Tiemblo al sonido de su voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.